¿Sabías que existe una forma fácil de aumentar tu hormona de crecimiento, mejorar tu metabolismo e incrementar la captación de oxígeno por tu cuerpo? Hablemos de eso. Se ha encontrado que cambios bruscos en la temperatura del cuerpo producen reacciones bruscas y se han descrito que estas reacciones bruscas en la mayoría de casos son positivas. Tradicionalmente los saunas son tan queridos porque asemejan estos cambios de temperatura tan exponenciales. Se dice que una hora en un sauna es como si estuvieses haciendo una hora de deporte. Es muy conocido que los atletas frecuentan continuamente los saunas porque de esta manera mejora su rendimiento. Se ha encontrado que los saunas también son muy buenos para disminuir los dolores relacionados a las articulaciones y también hay extensas revisiones sobre cómo estos saunas pueden aliviar los dolores de cabeza. La tecnología ha avanzado y también la tecnología relacionada a los saunas. Por ahora tenemos los saunas convencionales pero también han aparecido los saunas infrarrojos. Los efectos positivos de ir a los saunas dos a tres veces por semana son tan relevantes que se ha encontrado que en estas personas el riesgo de enfermedades cardiovasculares es significativamente menor. Entre más frecuente y más prolongados estas exposiciones al sauna, mayores son los beneficios. Existen investigaciones que dicen que tomar saunas frecuentemente disminuye la aparición de resfriados, que un sauna asemeja el hacer deporte y por ende disminuye el peso. E incluso los suecos tienen un dicho, un sauna es el médico de una persona pobre. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer que nuestra visita al sauna sea lo más efectiva posible? Número uno, permanece en el sauna por lo menos por 15 minutos. Número dos, en vez de solamente estar 40 minutos en el sauna, ten dos sesiones de 20 minutos cada una separada por un periodo de descanso de 30 minutos. De esta manera se ha encontrado que la producción de hormona de crecimiento se quintuplica. Entre más caliente el sauna, mayor va a ser la producción de hormona de crecimiento. Si quieres llevar tu actividad de sauna a niveles competitivos, te cuento que se ha encontrado que dos sesiones de sauna de una hora al día pueden incrementar la secreción de hormona de crecimiento hasta en 16 veces. ¿Quieres dormir mejor? Se ha encontrado que estar en un sauna 15 a 30 minutos, seguido de un baño de agua fría por 5 a 10 minutos, 2 a 3 horas antes de irte a la cama, mejorará significativamente tu sueño. Para maximizar la recuperación muscular luego del deporte, permanece por lo menos 30 minutos en el sauna luego del ejercicio. Esta receta es buenísima, pero con los saunas convencionales, los saunas infrarrojos, definitivamente tienen otra forma en la cual podemos maximizar. Al tener otro mecanismo de acción por completo, me comprometo a traerles una buena receta para aprovechar de la mejor manera estos saunas infrarrojos. Nos estamos viendo pronto. ¡Chao!